Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. El bienestar de todos es nuestra empresa. Yo no sé qué tiene el mar que se ha vuelto tan callado desde el último crepúsculo lunar. Novilunio de marfil se ha escapado de las nubes por mirarse en el cantil. Los romances de la noche abren ala en el palmar y dice el viento nocturno, yo no sé qué tiene el mar. A veces una guitarra que desgarra una canción española lamenta el silencio humano y la quietud del océano que no emerge ni una ola. Mi vecina está de luto y hasta esta nota discuto, pues la oigo suspirar. Yo creo que está de luto por la tristeza del mar, por la tristeza del mar que se ha vuelto tan callado desde el último crepúsculo lunar. El poema que les recité es un poema que parte de esta antología de Carlos Pellicer, que es la primera antología que publica, el primer poemario, publicado en 1915. Este poemario tiene toda la sensibilidad de juventud de Carlos Pellicer, poeta mexicano de inicios del siglo XX. Es importante que nos acerquemos a este autor porque es realmente un paisajista de la palabra. Cuando escuchamos a Carlos Pellicer realmente podemos imaginar los paisajes que nos plantea, pero también escuchar la cadencia rítmica totalmente musical que se apega a la poesía. Él rescata dos importantes vertientes en el género lírico, que es la materialidad del lenguaje, la primera, la imagen, la segunda, el sonido. Estos dos son elementos que son realmente importantes para la poesía, ya que nos facilitan no sólo el entender el poema ni el memorizarlo, sino también el sensibilizarnos en nuestra alma más humana. Por eso, en estos tiempos de cuarentena y de dificultades, les recomiendo acercarse a la lectura de poetas como Carlos Pellicer, que son sin duda un remanso y un reposo para nuestras almas que a veces están ansiosas de descubrir cierta espiritualidad y que podemos descubrirla en la naturaleza y en la poesía en general. Sin más, por el momento agradezco a todos nuestros escuchas. Yo soy Eduardo Serdio, poeta mexicano de la generación de los noventas. Gracias por ver el video.